El panadero con el pan Los cuernos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diga si van pronto a salir Porque si no Para seguir repartiendo el pan Repartiendo el pan Repartiendo el pan para comer Ahí no se va a poder, marchantita Repartiendo el pan Repartiendo el pan Panadero se va 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 Manadero se va, manadero se va